Los tíos suelen hacerse OnlyFans. El mercado de OnlyFans de chicos suele ser peor que el de las chicas, ¿verdad? Pity, ¿te parecen sexy los pies? No. ¿Y las manos? Depende, sí. A ver, depende no. Si es depende, es que sí. Y a mí también. Depende. Muy sexy, es muy bien. Unas manos bonitas, tío. ¡Ulala! Sí, sí. Uno está bajo, es P. ¡Amazing Spider-Man, guys! ¡Amazing Spider-Man! ¡Lo he visto como un titán, bro! ¡Como el titán acorazado, bro! ¡Qué pollón, bro! ¡Qué pollón, bro! ¡Qué pollón, bro! ¡Qué pollón, bro! Y tenías que ver cómo he defendido, estarías orgulloso de mi verga, bro. He tirado flash, pipa, pipi, 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 he tirado un molo strongholder, tío, como un... Deluxe. Yo estoy shoot de loli, de capisito, y yo. ¡Rucia! ¿Puedes shoot? ¿Puedes fuck me down? Ok. No, no, no. Queda un enemigo. Spike soltara el enemigo. ¡Enemy down! ¡Muy down! I don't know! ¡Bude lavo, mi? ¡Bude lavo! ¡Buen down! Oh, are you gonna give a... Oh, thank you, Sage! Thank you, I really appreciate it, bro. I don't know. I'm gonna... If you go aggressive... Please, bro, please. Let's do the same, let's do the same, guys. I'm gonna play the off-Ingo, though. I play it no playing, bro. Thank you. A Gameikan, friends. Hold, hold, hold. Yon, Eon. ¡Hvenue! ¡Oooow! Bro, yo stole my frag, say sorry. Tío, contigo se me va a la olla muchísimo. No es culpa mía. A mí eso no me pasa contigo también, ¿eh? ¿Quieres el smoke villain? Estoy detrás de ellos. Estoy detrás de ellos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el parabien? ¡Enemigo! Spike soltado en B. ¡Enemio down! Esto es porque tu Phantom, Sage. ¡Nice! En realidad no es tu bundle. Lo cambié para otra. Espero que no te importes. ¡Flash! Arcade. ¡Tres enemigos! ¡Tres enemigos! ¡Tres enemigos! ¡Tres enemigos! ¡Tres enemigos! BBB. Tengo un problema en B, chicos. Ahora tenemos el spike. Tengo este ángulo. Este ángulo. Este ángulo. Estoy llamándolo. Te vas a morir, Fenix. Te vas a morir, Fenix. ¿Tres enemigos? ¿Tienes por bridge? ¿Tienes por bridge? ¡Fing! Silencio, Bridge! No puedo escuchar mis pensamientos. Estás va en la ciudad, bro. A ver... ¡Enemios Americans! No sabe por qué... Chicos, me encanta este equipo. Nos encanta. A todos vosotros. Me llaman elốn, por favor. ¡Aar! ¡Suscríbete al infierno! Puse el sensor ya. ¡Ojo que va! ¡Arriba! Denegando visión enemiga. Spike plantada. Voy a flash para ti, ¿ok? Y lo veo. Aplausos. ¡Suscríbete al infierno! ¡Suscríbete al infierno! ¡Has tu! ¡También! no 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 está detrás está cerca de la pared está detrás está cerca de la pared está detrás de la pared desh 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 le llame esto y lo cojo lo cojo ¿Quieres ir? ¡Bruz! ¿Quieres ir? ¡Flashing inside! ¡Blinded! ¡Estoy smoking 15! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Bullo! ¡Bullo! ¡No! ¿Entra conmigo? ¡Me hace unas putas subes brutales! ¡Tío! ¡Panme en mí! ¡Me estoy llevando unas subes! ¡Increibles! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Está empuñando! ¡Está empuñando! ¡Para un enemigo! ¡Para un enemigo! ¿Donde coño está este perro? ¡Está empuñando! ¡Sí! ¡Pero se ha dado toda la vuelta! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Qué pedazo de ruptura! ¡Estoy blind! ¡Bloqueo visión enemiga! ¡Estoy smoking! ¡Smoking City! ¡Smoking Arcade! ¡Estoy blind! 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 ¡Eso es un enemigo! En 6 de operación de... En 6 de Spice! Qué colgada, qué colgada. Seguimos con la Spike a Francia, bro. Venga, seguimos. Yo me voy a parar ya. Para ya, yo sigo. A ver si estás ahí. Jódete, zorra. Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños. Esa es nuestra canción, ¿eh? ¡Ese es nuestra canción, ¿eh? Esa es nuestra canción, ¿eh? Es nuestra canción, ¿eh?